Necesito Cell No me puedo mover libremente ahora Ahí viene el mamón, mamón Ya pues, weón Hace tu magia Uh, para atrás Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir Me agarraron Me agarraron, weón Gandal, weón, está parado No, me morí Gandal, conchete Vamos, weón Ah, escucha para allá Yo creo que era el minuto 30, weón Se nos quedó fecabando el weón Jajaja No 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 No